En el desarrollo de aplicaciones web o de aplicaciones móviles siempre está sonando demasiado el concepto de REST, API REST o también en muchas ocasiones y cada vez más, GraphQL. Bien, en este vídeo simplemente voy a intentar darte un enfoque y sobre todo mi opinión acerca de estas dos formas de acceso a datos que nos pueden aportar muchas cosas y saber, bueno, por qué tenemos que decantarnos por uno o por otro, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Bien, al final nos vamos a centrar un poco en esto. Aquí tengo dos imágenes que he puesto, una sería esta primera de aquí de la izquierda, donde estaríamos haciendo una petición utilizando REST a JSON Placeholder y estaríamos obteniendo un usuario. Bien, la idea sería esta. Así que cuando hagamos una petición get a esta URL nos va a devolver esta información. Y aquí tendríamos otra petición, pero en este caso haciendo uso de GraphQL, bien, donde utilizamos otra sintaxis muy diferente y simplemente abrimos llaves y utilizamos esquemas que ya están definidos en el modelo de datos de nuestra aplicación, que son formas muy distintas de interpretar cómo funciona una forma para acceso a datos, en este caso REST, y cómo funciona otra, en este caso GraphQL, para acceso a datos. Son completamente distintas, pero al final nos ofrecen lo mismo, acceso a datos para que nutramos nuestras aplicaciones con información. Entrando un poco a lo que significa, por ejemplo, aquí abajo he puesto una pequeña descripción donde REST es cualquier interfaz entre sistemas que utilice el protocolo HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre estos datos en formatos como JSON o XML. Bien, REST, una API REST, cuando desarrollamos una API REST, podemos exponer usuarios, podemos exponer POS, podemos exponer endpoints para poder acceder a un único recurso, a facturas, a lo que sea. Bien, al final lo que REST ofrece son endpoints 100% definidos, algo que no cambia en lo que es la definición de GraphQL, al final más o menos es lo mismo. La ventaja de utilizar REST o GraphQL la vamos a ver a continuación. En este caso, cuando nosotros hacemos una petición a un API REST, utilizando ya, como hemos comentado anteriormente, REST, lo que estamos haciendo, por ejemplo, estamos haciendo una petición a un endpoint users. Y lo que va a pasar es que, por ejemplo, si trabajamos con Laravel, nos va a devolver data, y dentro de data vamos a tener un objeto donde vamos a tener, por ejemplo, usuarios, y tendremos users, que sería un array de usuarios, y siempre nos va a devolver la misma información. Si nosotros en el API REST hemos definido que queremos devolver el ID, el nombre, el apellido, la edad, los comentarios, los posts, etcétera, 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 siempre vamos a devolver esa información cuando pidamos a ese endpoint. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que no solo tenemos que definir la API, sino que tenemos que definir todos los endpoints dentro del API REST para que el cliente que lo solicite, que pida la información, pueda obtener la información que necesite, pero eso tenemos que hacerlo en la API. Ahora pasemos a GraphQL, ¿bien? Exactamente igual, nos ofrece también endpoints 100% definidos. Aquí no cambia nada, tenemos users, tenemos posts, tenemos acceso a un único usuario, o tenemos también facturas. ¿Bien? GraphQL es un lenguaje de consulta y manipulación de datos de código abierto para las API, y en tiempo de ejecución para responder consultas con datos existentes. GraphQL fue desarrollado internamente por Facebook en 2012 antes de ser lanzado públicamente en 2015. Bien, información sacada de la Wikipedia. Podemos ver que hasta aquí no tenemos ninguna diferencia, porque si bien con API REST podemos sacar usuarios, posts, un único usuario o también facturas, en GraphQL no estamos haciendo una cosa distinta, pero sí que hay una cosa que lo distingue y mucho, GraphQL de REST, y es justamente este trocito de aquí. ¿Bien? Tú pides en cada caso qué necesitas. Si bien con API REST tú tienes que definir en la API todos los endpoints, es decir, endpoints para usuarios, endpoints para un usuario, endpoints para facturas, y en cada sitio tú retornas la información que necesitas, cuando estás utilizando GraphQL, tú haces peticiones a GraphQL, ¿bien? Haces peticiones al servidor, pero tú en el cliente pides qué datos necesitas. En este caso estamos pidiendo todos los usuarios y para cada usuario pedimos el ID y el nombre, pero además pedimos todos los posts y de cada post pedimos el ID y el título, y dentro de cada post también estamos pidiendo los comentarios, y de cada comentario estamos pidiendo el ID y el texto del comentario. Por lo tanto, las ventajas de utilizar GraphQL realmente son muchas. Nosotros no tenemos que definir todos los endpoints de nuestra API, simplemente con definir los modelos de datos, dependiendo de la tecnología con la que estés trabajando, obviamente, yo pongo mi caso trabajando con Amazon Web Services, DynamoDB y AppSync, definiendo un modelo de datos, tengo más que suficiente para poder tener luego en el cliente, por ejemplo con Vue.js o con React, acceso a todos estos datos simplemente por definir esta estructura de datos. Hago una operación de tipo query contra GraphQL, le envío esta información y GraphQL automáticamente me ha dado a volver la información en este formato. Usuarios con el ID, el nombre, los posts y los comentarios para ese usuario. Es así de sencillo. Nosotros en la plataforma Cursos Desarrollo Web tenemos muchos cursos para el trabajo con AppyRes, sobre todo trabajando con Laravel y con Node.js, pero también tenemos mucho contenido, contenido que no está en español prácticamente en ningún sitio, sobre el trabajo con Amazon, con DynamoDB, con Cognito, con GraphQL utilizando AppSync, etc. Así que si te interesa profundizar un poco más en el trabajo con GraphQL, el trabajo con Amplify Framework, que es un framework que nos permite trabajar con Vue.js y con React, por ejemplo, y nos podemos despreocupar por completo del manejo del servidor ya que Amplify se va a encargar de todo a través de Amazon Web Services, te invito a que visites la plataforma, que mires la información de los cursos, que mires los tutoriales que tenemos y verás que al final es súper sencillo trabajar con GraphQL, nos puede aportar mucho, nos puede hacer ahorrar mucho tiempo, ahorrar muchas líneas de código y sobre todo una vez te familiarizas te costará mucho dejar de trabajar con GraphQL para pasar a trabajar con REST. Espero que te haya gustado y si es así te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta y que pongas un comentario. Un saludo.